Ellos continuarán haciendo historia, como los iniciadores de la cumbia en Monterrey, marcando la visión de cualquier manifestación en las pistas de baile, y comiendo así, con todo estilo de la cumbia tejana, dominando cada pista de baile, dominando cada pista de baile, y pisando los escenarios noche a noche, hasta el día de hoy, y con todo estilo de la cumbia, 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 ¿Cómo la baila, mi cumbia? 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 ¿Cómo la Este es el ambiente Manga Tejano 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 Manga Tejano